Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Bienvenidos a un nuevo show de goles de Viajando por el Fútbol. Cuarta fecha, todos los goles acá de la Liga A, de la UEFA Nation League. Todos los goles que los traemos acá, con las tablas de posiciones empieza a definirse el campeonato. Antes de ver los goles, no te olvides de ponerle me gusta al video. Dejame en los comentarios qué te pareció y cuál fue el mejor gol de esta fecha. Además, suscríbete, activá la campanita y andá a seguirnos en nuestras redes sociales. En esta fecha, el partido de la fecha, la derrota de Francia. Eliminado el campeón del mundo y el último campeón de esta copa. Eliminado y solamente va a tener que jugar por la permanencia. Pero se terminaron las palabras. Nos metemos entonces a ver todos los goles de la cuarta fecha de la Liga A, de la UEFA Nation League. ¡Dale! Viajando por el fútbol. Con la conducción de Cebo Ceballos. Y en el grupo 1, ganó Croacia con gol de Modric. El subcampeón le ganó al campeón del mundo. Francia solamente puede atinar a la permanencia. Y por el mismo grupo, ganó Dinamarca para ser líder 2-0. Wind a los 21. Definía, ante la salida del arquero, el festejo. Y ahora llegaría el gol en mano a mano de Scott Olsen. Victoria de la Dinamita Roja para ser puntero con 9. Croacia 7, Austria 4, Francia 2 puntos. Grupo 2 y la victoria de España para ser líder. Solera a los 24, ha marcado el primer tanto del partido. Y Sarabia a 15 del final. El festejo. Victoria del conjunto ibérico 2-0 sobre la República Checa. Y por el mismo grupo, el que perdió fue el otro equipo de la península ibérica. Primer triunfo de Suiza, Seferovic. El del Benfica al minuto. Marcó el único tanto del partido. España 8, Portugal 7, República Checa 4. Suiza 3 unidades. Grupo 3, la goleada teutona. Primera victoria, Kimmich. Marcaba el primero a los 10 minutos del partido. Después de penal, Gundo gana a los 45. Nada que hacer para Donnarumma. Llegaría el tercero a los 6 del segundo tiempo. Alemania, el Borussia Park. Llegaría el cuarto. Hablamos de Timo Werner a los 23. Y un minuto más tarde, el error en Donnarumma en la salida. Y otra vez Timo Werner. Marcaba hasta el momento el 5-0 parcial. Pero quedaba a tiempo. Para que en Nonto, después del 49. Bastón y de cabeza, primer paro. Victoria teutona 5-2 sobre Italia. Sorpresa ganaron los Magiá. Sobre Inglaterra como visitantes. Al primer palo el remate. El segundo. Otra. La tabla del grupo 3. Hungria líder. Concibete Alemania 6. Italia 5. Muy complicado Inglaterra con dos puntos. En el grupo de ganar. Los de amarillo. Después de varios rebotes. Marcaba Capco. El segundo para Holanda. Para los Países Bajos, mejor dicho. Descontaba Johnson. Y en el segundo minuto de descuento. De penal. Gareth Bale le daba el empate a los dragones. Pero Memphis Depay a los 49 le daba la victoria. Para que los Países Bajos sean líderes. Pero primero tenemos la victoria. De Bélgica 1-0 con el gol de Basuachi. Países Bajos 10. Bélgica 7. Polonia 4. Gales 1 punto. Pará, 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 pará. Antes de irte ponele me gusta al video. Como te dije. Seguinos en redes sociales. Suscribite. Activa la campanita. Recomendanos. Y más que nunca. Seguir prendido. ¿A qué? A esto. A Viajando por el Fútbol. Esto es Viajando por el Fútbol. Con la conducción de Seguos y Bayos.